Hola, hola, estén todos muy buenos días. Seguimos con otro video más. El Salvador, mi tierra, saluda a toda la gente que mira nuestro video. Saludando a Carla, la cipotilla relaja que anda en el grupo. Ella es gustosa, solo come sandillas, churros, como el gato. Tipo gato. Pues si, pero él es bien huevo, no hay nada, solo he echado agua. Así es que... Y nosotros aquí en la boatera, vamos a bailar. A ver, que... La India. ¿Cuál? La India, la dos, la dos colas, ¿no? No, 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 no. La India. ¿Cómo va? La India Amarilla es Carla Bien, yo también me voy a decir nada Bien ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? A, E, I, O, U Bye Juan ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿No sabe? 1 ¿Vaya? Le dije, vos me dices qué número Yo te dije, Juan ¿Cuál? El 13 El 13, ¿Vaya? Pero yo no voy a dejar 14, ¿Vaya? No, no sabes leer, puedo más yo Yo ya dije Veserario ¿No me están diciendo que ir a la veserario? Ay, Vivi, no siente aquí llevamos a vivir a vivir a vivir a vivir a vivir a vivir ¿Verdad? A ver, ¿qué llevamos? Y como a Mirka dice que te van a dar a bote Dice que te van a dar a bote y adelante Dice que te van a dar a bote No quiero que me vayan a caer a los dientes Los únicos ma Los únicos ma ¿Quién te va a caer a los dientes? Alguien ahí, algún suscriptor que colabore para ponerle la plaquita a Carla Dice Carla que quiere los dientes, me voy a borrar Ajá Oigan que ¿Cómo podemos hacer para ponerle los dientes? Me voy a bajar ahí con oro A ver Bueno mi gente, como les iba diciendo pues Una colaboración para Nuestra amiga Carla Están necesitando la colaboración pues que Le cayeron los dientes Le cayeron los dientes La placa Creo que allá está por el lado de la mate Allá le fuimos a botar El que le va a donar los dientes Fuimos a botarlo allá por la mate Alguien A ver que A mi que lo vamos a decir A de mujer ¿A dónde? A usted ¿Cuándo? Para decirle las trenes Es luta De la que pone a salir a andar Ah ¿Cómo anda al salida? ¡Qué barbaridad! Como ella anda de trenes Yo no voy a la chile Don Ramon anda una gorra Y las prendas quien las anda? Aquí hay algunas cosas que no le gustan ¿Cuál es el cuerpo? La pinta La pinta La pinta El cuerpo La pinta ah no, es la copa niña Clotilde miren mi gente que andamos en el Hawái este es el caserío del Hawái pues y andamos aquí haciendo este video más pues miren miren que bonito va muy bonito lo va muy tranquilo casas muy hermosas así que aquí andamos y lo siento todo lo que digo tengo ayuda a los comentarios y a nuestros videos suscríbanse a tope la campanita saludo 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 a ver que es que andamos a la piejosa de Carla, porque dice que tiene una tilla aquí, dice piejosa y canoja viejita en vez de esta niña, es de chiquita, es de chiquita, comenzó a botar los dientes y pues gracias a Dios pues se le cayeron a ver que como les digo, pues colaboren con Carla payulos vaya payulos son los dientes miren, no, los dientes son amarillos ay, puro diente de conejo y es tuyo, y como las niñas es que les faltan vaya, no les digo pues, oigan miente, es lo que dice la Carla pero ya me están haciendo, no le crean a mi, que a mi, está bien chambroso miren, miren esta hipota, como es chambroso como es chambroso, le están cayendo los dientes y le han decidido ahorrarlo ahora pues a usted le van a arrancar otras lenguas oigan, lenguas dice que es esta niña, no, mano ahora les digo yo, gente y para que hable entonces ahora les digo yo ven a la boca ven a la amiga, está hipota, está hipota ella, amarilla, amargas el culo, amarilla apenas mira un trampolín, ella se sube apenas mira un usted en una yagua apenas mira un parque apenas mira un parquecito, pues ella comienza a joder ahí el parquecito pero lo vamos a oír, un mix vamos a oír de de música a bien mi gente que aquí es un alto vamos a hacer el alto porque viene un jurgón, un tren un jurgón, un tren no, usted es una grúa a una grúa, es que es lo que viene la grúa esa que lo levante con el carro vamos a poner la cámara aquí ahí lo voy a darles a mostrar mira el palito aquel a bien mi gente que nos venimos pues para la wey a enseñarle a Carla pues esta niña pues tenía tiempo de no salir no, no le va a echar café y vaya a beber yo me acuerdo que esta niña me acuerdo me acuerdo yo que esta niña una vez en la vida lavando la ropa y del agua que acaba bebía yo como les digo voy a estar ahí por tío es bien preciosa y a donde vamos a ir a la tienda para ponernos a la tarde no, si yo ya vi es botamos una placa allá por el del pillo de la mate no, 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 no